En Mario Magda momentos, ahora que se ha desarrollado una idea muy feliz que es leer por las redes, por reproducir y comentar clásicos de la literatura empezó con la Divina Comedia y pues Alighieri mencionaba esto, y un círculo y el otro era muy divertido Alighieri, ojo claro, se llama la Divina Comedia en realidad y aunque los círculos del infierno son, bueno, lo que son para suerte de nuestro servo cultural y para nuestra historia era también divertido todavía no era un libro en italiano era un florentino que empezaba a derivar en lo que finalmente fuera el italiano pues ahora le toca a Don Quijote de la Mancha, a Miguel de Cervantes y millones de personas están leyendo y leyendo y leyendo para, entre otras cosas, no solo leer Don Quijote de la Mancha siempre es recomendable, y exquisito, y divertido, y rebocicante y a veces triste a veces triste recordemos la segunda parte cuando Don Quijote, Alonso Quijano se siente morir y Sancho Panza, el hombre del pueblo gordo, gordito, con su burro y demás que le bancaba, se diría hoy sus delirios de caballero etcétera al ver que los suspiros son mortales dice no me dejes solo Don Quijote no me dejes solo volvemos a Don Quijote de Cervantes fue un escritor mayúsculo no por su perfección idiomática sino por haber imaginado un mundo que se llama España que se llama Occidente que se llama todo mientras transcurría esa literatura y otras y otras obras memorables fue esclavo de los bereberes en la derrota de Lepanto donde perdió un brazo y estuvo esclavizado no imaginemos lo que fuera aquella esclavitud en nombre de aquellos bereberes varias veces fue a parar también a la triste cárcel español entonces por deudas trabajó como pudo produjo el único arte que nos quedó a nosotros tal vez el rebusque y al mismo tiempo tuvo tiempo tuvo tiempo qué suerte de ser un genio no 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 no